Esto es algo de lo que gente siente, esta es la realidad de la nación. Estos son los sentimientos de las gentes inconformes por una acción gubernamental. No pagues luz pueblo de México, entiende, la luz es de todos, no de unos cuantos. Un día más de lucha, hoy 18 de marzo, viva el sindicato mexicano de electricistas.